Música Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Grimzone Bueno, este vídeo vamos por partes porque tengo varias cosas que contar Lo primero importante y es que hoy, durante la tarde española Esto es la mediodía un poquito más, más o menos, sobre las cuatro en España Sobre la tarde en España y la mediodía en Latinoamérica, más o menos, cada país es una hora Vamos a intentar hacer un directo, Javi por su parte, yo por mi parte Bueno, estaremos juntos igual, entraremos a voz y tal Pero habrá un momento en el que el directo es un poco directo especial Porque vamos a intentar hacer PVP Yo con parte de mi familia y Javi con parte de algún partner también O de gente que también muestra con la cuenta duplicada Vamos a intentar hacer una especie de Civil War Va a ser divertido, vamos a intentar hacer unos PVPs entre nosotros Vamos a hacer unos cuantos Ya veremos cómo ponemos las reglas, cómo lo vamos haciendo Y no es 100% seguro porque tenemos que coordinar varios horarios de varias personas Para hacerlo, ¿vale? Pero en teoría esa es la idea que esta noche En España, mediodía en Latinoamérica Vamos a estar haciendo un directo Pegándonos de putasos, ¿no? Partiéndonos la cara Entre Team JaviG, Hanstad Team JaviG, Team Grimstone, ¿vale? Va a estar muy divertido Va a ser unos PVPs muy intensos Porque Javi cuenta con Álvaro, que es un pro player también Cuenta con Joji, también otro pro player Está Axel, está en él Y por nuestra parte estamos nosotros, que nos conocemos Pero bueno, por ejemplo, no tenemos a Obito Pero tenemos a Ragnar, que hemos jugado con él en el pasado Pero íbamos, o sea, va a estar reñido Porque por una parte tenemos jugadores bastante más acostumbrados al PVP En los dos bandos y algunos un poco menos acostumbrados También en los dos bandos, o sea Va a estar muy reñido Y va a estar muy divertido Y de eso, pues bueno, haremos un directo Y seguramente yo haré un highlights O algún vídeo divertido de los que sabéis que me gustan hacer De humor, mezclando con películas y cositas así Con todos los PVP Y esto va a ser el cierre, el colofón a esta beta Que si bien ha tenido sus luces y sus sombras Sobre todo ha sido todo luz Hasta el final, con todo el tema del golem Que ya veremos cuando salga la actualización Que es inminente seguramente Yo creo que mañana o pasado tendremos actualización Ya veremos como nos planteamos todo el tema del golem Porque sabéis que, bueno, lo dejo por aquí arriba Todo el tema de la actualización ha sido una locura Han cambiado y se ha convertido el golem En una cosa casi imposible de debatir A día de hoy o de la manera en la que lo intentamos Porque ayer volvimos a intentarlo 5 o 6 veces Fuera de cámara, no grabamos nada ni nada Solo antes queríamos hacerlo y tampoco lo conseguimos Estuvimos muy cerca en algunas ocasiones Pero no pudimos hacerlo Que bueno, venimos, bueno, este vídeo es divertidísimo Y es que, bueno, habéis visto el título No es ningún clickbait Y es que vamos a ir a raidear a gente desnudo Sí, sí, hemos ido a raidear a gente desnudo Vale, para empezar, esta gente es súper tóxica De verdad, había momentos en que incluso en el chat Aparte de lo típico de sois unos novatos Alweir eres un mal youtuber Todo esto en inglés, pero os lo digo traducido directamente Eres un mal youtuber Bueno, a mí esas fronterías pues me dan igual Pero empezaron a decir cosas muy feas Como la madre de Alweir está muerta O sea, gente muy turbia Gente muy chungara Mi madre está viva, no hay ningún problema Pero bueno, imaginaos que por lo que sea A mí me afectas ese tipo de comentarios O pasas en cosas reales de lo que dicen Me podría sentir muy afectado Y esta gente es súper encima Aparte de tóxica Es muy mala jugadora Porque bueno, para su base Tengo vídeos que no sé si acabaré subiendo Porque creo que raideamos una vez esa base Otras veces no Porque pasa que encierran a uno de los nuestros Porque van con doble o triple gancho Sin exagerar Encierran a algunos Esperan hasta el último minuto Luego salen con mofa Lo enganchan, lo matan Algunas veces O sea que ya no queríamos ni ir Les decíamos Por favor, venid vosotros Nosotros no vamos a hacer esa tontería No nos vamos a encerrar Nosotros si venían a nuestra base Salimos y nos pegamos No vamos a empezar con los canchitos Y con las tonterías Pero lo he dicho Entre tóxicos Quedan muy tóxicos Diciendo burradas, muy feas a la gente Y luego aparte de eso Que son malos jugadores Solamente jugando con la trampa Y con la desesperación Y bueno, lo he dicho Que al final Nos salían todo el rato en Ray No queremos atacar Y a Chisco se le ocurre ir desnudo Se le ocurre ir desnudo Una de las veces Y bueno Básicamente tengo una hora de grabación Porque ellos todo el rato Le daban al Ray Me desconecto Bueno, lo he dicho Todo el rato le daban al Ray Todo el rato le daban al Ray Y yo estaba grabándolo Y al final decidimos ir desnudos Y bueno Tenéis que verlo Así que nada Un besito y disfrutar del Ray Desnudos Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Cheto Ah, que hija de puta Porque se han disipado Se han disipado Ahora, ahora, ahora Ahora, chico Ahora, ahora, ahora Voy, no Voy, no Párate Con miedo y todo No tengo venda, eh No tengo venda Tócate la polla Con miedo y todo, tío Tiene engancho, eh Otra vez Tirale algo No tengo nada, ya Ojo Ahora sí vienen fuerte, eh Ojo, chico, que lo baja, eh Hugo, que moja el aire Que mofa el aire Sí, que mofa el aire Y el otro Que gancho a la paleta Claro Ahora está En esta Mira, está Llego un elixir Por si Un bálsamo Ahí Vende todo Vende comida Ya está ¿Cárcel? No, no, no Espera ahora Espera ahora ¿Quién lleva cárcel? Claro Espera ahora que no saben todavía Que soy tu lista Bueno, bueno, bueno Hola Al muro Y al muro lo tiran Es que si se choca un muro No, te va a chocar Cuidao Cuidao Exacto Cuidao, cuidado, cuidado Ojo, eh Ojo Vale, le he cortado, eh Tíralo Oh, no No, mierda Vámonos, vámonos Se la jugamos Se la jugamos Va, chocate Mira Dale Ojo, ojo Me bajan, eh Le exploto Explótalo, explótalo, métalo, métalo Uy, uy, uy Sin críter, dos de mí Sin críter Bueno Bueno, bueno, ese martillo Bueno, ese martillo Me pongo un montura Bueno, bueno, ese gancho Bueno, ese gancho Hola, buena Hola, buena Hola, buena Hola, buena Un golpe, un golpe Obito, obito, mátalo, 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 mátalo Un golpe No, boteo con gancho Uy, ya se han cagado Dale El asesino El asesino, el asesino No, no, me ha pillado Un golpe, un golpe, un golpe No, me ha pillado, tío El otro con el gancho Me cago en la puta Casi mato al asesino El asesino a un golpe, tío Casi mata más Puto asesino, tío Ya, pero digo, no Pollo ahora, si tiras pollo Y hacemos foco una más a uno Vale, en cuanto se choque Choque este tu algo Tiras hasta para atrás No, no, no Que salgan ellos con un bría Si van a salir No, porque antes salió Porque estaba nuestro Dale Tirarle foco Tirar para atrás ¿Eh? Hola, todo, todos clones Todos clones Vale, 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 vale Mira, va a tirar mofa a eso Lo sabía No puede, no puede No puede esto No puede esto Oh, me he muerto ¿Pare trampa? Uy ¿Al tanque? Curarme, curarme, curarme Levántame, chisco Le curale, curale, curale Le curale, curale Le curale Vale, este lo tenía Ya está Está mareando Se viene, viene, viene Voladora Se cae, se cae Uy No, me se rompió el ira Oh, casi lo mato, tío No Madre mía No hay que ir Haciéndole miedo a esta gente Vámonos Vamos por una ira Obito está sin ira Vamos por recursos A por venda y eso Que ya me quedaron A por recursos Vamos a por recursos Ojo, vamos a la primera victoria Chicos, psicológica Ojo, se lo roba todo, eh Ojo, ojo Eh, dale No te ha quitado nada No No Lo roba todo, eh 200 de madera Eh, ahora, ahora, ahora Buah, ya está ¿Estás metido? Robito Vámonos Uy, que lo han matado Suelto Cúrate, cúrate Que no ha tenido algo para curar Eso es Es que no puede Tira Por mucho que lo intentes Ahora, ahora, ahora Tira martillo Uy, uu, uu, uu Buah, lo he revintado No, va, no, va, no, va Vengo, demente Comparte Ah, laserpredit Bueno, roba Vámonos Cuatro, dardo Tres posiones de armadura Eh Sí, por eso te di ¡Eh, ahora, ahora, ahora! ¡Ojo, mira! ¡Dardo! ¡Ah! ¡Pua, me meteron de dos paredes! ¡Chico, curame, curame! ¡Curame, chico, curame, curame! ¡Que se meten para adentro, curame! ¡Bro, bro! ¿Te quieres reír? ¡Curame! ¿Te quieres reír? ¡Casi lo mato, tío! ¡Chico, te quieres reír! ¿Qué? ¡Va con C legendario Yorgo! ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Fácil, tío! ¡Casi! ¡Esa es la estrategia! ¡Vámonos, vámonos! ¡Eh, dale! ¡No, dispi... ¡No! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Dale, clones! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡No, no tengo clones! ¡Uno, bueno, bueno, bueno! ¡Caímos, rematárenme! ¡Rematá, rematá, rematá! ¡Pío, pío, pío! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, uno, uno, uno! ¡Eh, lo mata, lo mata! ¡El otro, el otro, el otro! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Me cambia bruto, me cambia bruto! ¡No, que vienen, que vienen, que vienen! ¡Vamos a por ellos! ¡Vamos a por ellos que podemos! ¡Tírales voladoras, tírales voladoras! ¡Yo tengo todas las habilidades! ¡Por eso! ¡Eh, Dardo, le tira a Dardo! ¡Le tira a Dardo! ¡No, la ropa, se me ha roto! ¡Buah! ¡Remata, remata! ¡Déjame la ropa, déjame la ropa! ¡No, déjamela pa' mí, déjame la pa' mí! ¡Aquí te dejo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Estás viendo la ropa, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Flipo, flipo, flipo! ¡Yo ya me ha roto! ¡No, no, me he ido, me he ido yo ya!